hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis vehículos tycats y en esta ocasión vamos a revisar uno de la marca majoret y por primera vez voy a revisar un coche de la fórmula es de la marca majoret y bueno de hecho éste lo compré como producto nuevo en la juguetería mirax hobby sacan santiago de chile me costó 6.000 990 este está un tito y por fin lo tengo en mis manos y bueno y de hecho éste lo quise comprar porque no tengo y no pienso comprarme el gifca el porque no quería porque no no tenía y no quise comprarme el gif el gif pack de fórmula e de majoret con el que vienen otro con el que también vienen otros coches de la fórmula e con otros coches de la fórmula e pero de otros equipos como por ejemplo de city cheetah rocky venturi entre entre otros y bueno ahora sin más que decir vamos a revisar al que fórmula e jenchu car o en otras palabras el spark srt 0 5e versión majoret bueno primero que nada de hecho lo tenemos aquí en esta caja vamos a abrir la caja y ahora a continuación vamos a sacar al al autito de la misma bueno y acá podemos mover la caja bueno acá podemos verlo precisamente con el logo de majoret aquí una imagen precisamente del de este mono plaza y acá podemos ver los logos de la fórmula e precisamente bueno y acá también podemos ver las otras las otras caras bueno y acá podemos ver precisamente los datos los datos de la fórmula e y por supuesto la licencia logo acá también el logo bueno bueno acá pueden ver los bueno podemos ver que mover que las cuatro ruedas de mi autito hacen que pueda deslizarse perfectamente sin problemas como yo ya le dije no lo compré como producto segunda mano lo compré como producto nuevo en la juguetería midax hobbies acá en santiago chile y bueno primero que nada voy a descartar completamente el decirles los datos técnicos de este modelo porque ya anteriormente ya hemos revisado varios y ya hemos revisado varios varios coches de la fórmula e ya hemos revisado por ejemplo en versión hot wheels hemos ya hemos revisado el nissan de fórmula e precisamente precisamente de la marca van brand base en asociación con chel que es un coche a control remoto bluetooth y bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que está la ley este es el el color de la libre oficial de la fórmula e bueno podemos ver que los colores que predominan son el color el color de gris mate acompañado con un azul oscuro mate y azul claro como ustedes pueden apreciar o sea más bien celeste y bueno bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que tiene simulado el halo bueno podemos ver que tiene dos logos de tachoyer precisamente en ambos costados de la cabina podemos ver ahí el logo de hugo boss una marca de vestuario masculino alemana el logo de en el x que es el el logo de que es una de una filial precisamente de la de la compañía eléctrica multinacional italiana que es el que es el que es uno de los patrocinadores principales de la fórmula e el logo de antofagasta minerals una una empresa una empresa de minería chilena y precisamente que también es patrocinadora de la fórmula e alliance que es una empresa seguros una empresa seguros alemana saudía que es una empresa de arabia saudí es una empresa aérea una aerolínea de de arabia saudí abb que es una empresa eléctrica suiza sueca y aquí también podemos ver el logo de la fórmula e precisamente y bueno también podemos ver aquí lo logo de otro logo de abb el logo de michelin que es el logo de abb el logo de michelin que fue el patrocinador el suministrador de neumáticos de la fórmula e hasta la temporada 8 pero ahora su 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 suministrador de neumáticos su proveedor de neumáticos en la surcoreana hankuk precisamente bueno y acá podemos ver el logo de dhl el socio logítico de la fórmula e y el logo de alianz también también en esta en este sector en el detrás del cual guardabarros de los guardabarros frontales y bueno aquí el logo de julius ver que es un banco suizo un banco suizo que también es patrocinador de la fórmula e modis que no sé qué será otro logo de abb y otro logo de michelin y bueno y acá en este otro lado también tiene los mismos detalles ya antes mencionado bueno podemos ver que sus sus ruedas sus neumáticos son obviamente de caucho sus ruedas sus llantas son de color negro y aquí podemos ver la lucecita que se enciende cuando cuando hay lluvia muy muy bonito este este autito y bueno y bueno finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de de la fórmula e y a los fanáticos de otras categorías de automovilismo también se lo recomiendo también se lo recomiendo a todos a a los fanáticos de la marca mayor como yo por ejemplo y a los fanáticos de otras marcas de autitos diecats así como también a los fanáticos de los vehículos de todo tipo ya los vehículos de carrera incluso eléctricos también se los recomiendo 100% entre otras cosas y bueno y y como les dije al principio este lo compré en una en la jugueteria mirax hobbies acá en santiago de chile en el mall capitalino apumanque de hecho este de hecho como yo ya le dije al principio me costó 6.990 este autito y por fin es que siempre he querido comprarlo y por fin lo tengo en mis manos después de mucho tiempo esperando la oportunidad de comprarlo y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal tf coyo tf1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao